Hoy en Amadok La gran familia Madrigal nos visita con su canto El señor K nos invade con estilo retro Nos vamos a un archipiélago tropical Y un personaje mágico nos hace descubrir secretos en tierras de fantasía Todo acá en Amadok Fall Guys Madrigal para Playstation 4 y Playstation 5 Mirabel, Luisa y Bruno llegan a este épico juego Fall Guys tendrá una colaboración con Encanto La película de Disney desarrollada en Colombia Que agregaría disfraces de Mirabel, Luisa, Bruno y la vela milagrosa de la familia Madrigal al juego Podemos comprar cada disfraz por 800 aluviones Los patrones por 200 y los gestos por 300 cada uno En el 2023 se agregarían más disfraces Pero por ahora no te olvides de comprarlo y ser un gran Madrigal Sé el héroe que todos necesitan en Gravity Circuit para Playstation 4 y Playstation 5 Una aventura en un mundo post apocalíptico habitado por robots inteligentes Llega con ambiente clásico estilo 80 y 90 Máxima acción marcada con puños extremos y enemigos explotando por los aires Controlaremos a Kai, un guerrero que trabaja solo en lucha contra la facción ejército de los virus Un viejo enemigo del pasado que resurge para controlar el mundo Nuestros poderes estarán bajo el misterio del circuito de gravedad Un poder que solo los más sabios podrán controlar para marcar la diferencia entre el bien y el mal Este increíble juego nos traerá recuerdos de nuestra querida infancia como la saga Mega Man Donde nunca olvidaremos nuestras raíces basado en mapeado a 8 bits Tendremos acertijos, modificadores y sobre todo armamento potente para enfrentar a jefes y enemigos Se comenta que aún está en desarrollo la fase multijugador Pero por ahora seremos un guerrero élite que estará disponible en tu consola favorita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Viajaremos a una isla llena de aventuras, magia y estrategia en Spirit of the Island para Playstation 4 y 5 En esta mágica isla manejaremos un espíritu protector que defiende a sus pobladores de los colonos invasores Seremos un dios protector que resguarda a los Daan, habitantes de la isla que está bajo nuestro control Nuestra misión principal será expulsar al invasor eliminándolo por completo y haciendo que deje la isla llena de terror Sin embargo nuestros enemigos tratarán de invadir nuestro territorio hasta tomar su total control Llegaremos a tener hasta 12 espíritus para elegir Cada uno de ellos tendrá poderes y su forma de crear potencia en el tablero Entre los cuales habrán condefensa, ataque, miedo y el más importante, liberar a los nativos Nuestros logros se notarán ante nuestros nativos Y esto permitirá tener más presencia en nuestras naciones Así que, si tienes madera para ser un dios, este es tu juego Entramos al mundo de los miedos con Ellipsis Story para Playstation 5 Ellipsis es una jugabilidad en 2D y combina elementos de plataformas con acción dinámica Los hechos tienen lugar en las profundidades del mundo infernal Por lo que los jugadores tendrán que enfrentarse a una serie de peligros El personaje principal tiene piernas ligeras y ágiles Gracias a los cuales puede viajar con gracia por los lugares Y durante el juego lucharemos contra los enemigos que nos encontremos Y usaremos un sistema especial de correr y cortar Gracias al cual obtendremos una oportunidad de moverse por el mundo Ellipsis contará con interesantes mecánicas de desarrollo de personajes Después de la bienvenida a Nenix, que vive a solas con sus piedras en una cueva Ha sobrevivido 10 años Con su ayuda, intentará llegar al portal a través de lo cual Podrías por fin escapar de las profundidades del abismo En este juego de plataforma estilo Metroidvania Un gran estilo que nos recuerda nuevamente a las viejas consolas de los años 90 Es genial que tengamos en el mercado juegos de este estilo Disfrutaremos de un lugar tan adorado como temido Esta vez fuiste elegido y arrojado a la oscuridad Nadie ha regresado nunca Pero quizás tú puedas hacer lo imposible Dime Cal Kestis ¿Por qué lees a la luz? 士 Pero no Ven ¿Cuándo ES tu salto? Jedi Die. Die. Llegamos a una edad antigua en Aftermath para PlayStation 4 y 5. Estaremos en la piel de René, una luchadora que estará en contra de criaturas colosales, a la par de entablar amistad con los espíritus que encuentre. Explorarás el maravilloso paisaje natural y las ruinas de una antigua ciudad real y te encontrarás con misteriosos gigantes y adorables elfos. Dioses supremos crearon la tierra llamada Engardim, donde encontraremos volcanes gigantes, desfiladeros peligrosos, océanos profundos y torres que se elevan hasta el cielo. Serás una heroína recordada dentro de las leyendas, pero todo depende de ti si accedes a tal logro. Y esto es todo por hoy, queridos gamers. No se olviden de suscribirse y activar la campanita para nuevos juegos. Les recuerdo que este programa está patrocinado por Micos Design, Luz y Magia a tus ideas. Y accesorio mulato, lleva contigo las últimas tendencias. Luz y Magia a tus ideas.